Bueno, muy bien. Continuamos con la prueba de ahorro de energía. Hemos procedido, como ustedes podrán ver, a desconectar el aparato. Ahorita estamos tomando la lectura de la fase 1 y marca 49.2. Vamos a desconectar el amperímetro para ahora capturar la lectura de la fase número 2. La fase número 2 nos registra una lectura de 46.1 amperes. Ahora nos vamos a la fase número 3. La fase número 3 nos da una lectura de 46.8 amperes. Fase 3, 46.8 amperes. Muy bien. Ahora vamos a proceder a hacer los cálculos para informar a ustedes cuáles son los porcentajes de ahorro. Corregimos la fase número 3. Es de 47 amperes. Correcto. Muy bien.